Yo lo mato, yo a este niño lo mato. Este me va a quitar del mundo, pero antes lo quito yo a él. Pero chica, pero mujer, ¿qué pasa si es un chiquillo? Sí, pero con la vejiga muy grande. Mira, mira que miada me ha echado. No, eso he debido ser yo porque es que tengo mal la próstata, ¿sabes, mujer? Eso, papá, tú encima tapándole. Así está el niño, que tiene la cabeza como una jaula de grillos. Ahora, que a este lo arreglo yo. Vamos, que sí lo arreglo. Oye, pero por favor, no le volverás a castigar, ¿eh? Eso por descontado. Papá, ¿tú te crees que es normal que Manolito se haya meado en la cama hoy como si fuera el nene? ¿Te crees que es normal? Contesta, contesta. Pues ya está, se acabó, ya tengo el remedio. Oye, Cata, pero a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Lo voy a llevar a que lo innotice. A que lo innotice. A que lo innotice. Bueno, tú estás para allá, ¿eh? Sí, 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 sí que estoy loca, sí. Pero desde que me casé, desde que parí el primero, desde que... Mira, aprovechando que voy a llevar al nene, llevo también a Manolito. Pero bueno, ¿cómo vas a llevar a los niños a un hechicero de eso? Para que le dé cualquier cosa. Mira, papá, a partir de ahora se va a hacer en esta casa lo que me salga a mí de mi santa voluntad. Bueno, pero oye, escúchame, eso no ha salido de ti, ha salido de la cotillona esa de Luisa. Pues no te metas, papá, a que te innotice a ti también. A mí, pero vale. ¿A mí? Sí. ¿Hignotizarme? Pero si siempre hago lo que te da a ti la gana. Venga, manda, ¿qué quieres que haga? Que yo no quiero que hagas nada. Entonces... Nada. Nada, que te compre quien te entienda. Mira, me voy a vestir y me voy a tomar una copa en el bar. Porque es que... Al bar, como siempre, ala. Como siempre, es que me pueden... Sí, sí. Muy nervioso me pueden... Caramba, joder, me va... Ya. ¡Manolo! ¡Saca a los niños del agua, que no son garbanzos! Vamos a tener que salir, ¿eh? Yo llevo seis pedetes. ¿Verdad, papá? Díselo a imbéciles que no se lo cree. Manolito lleva seis pedetes y el nene cuatro. Mentira. Eso no vale. Manolo, me estoy ardiendo. Venga, niño, para afuera, venga. Que no salgo. Que me espero una gorda por haberme meado. Que no, Manolito. Lo que pasa es que tu madre se ha mosqueado. Porque el tío Nico se ha llevado la sirena por ahí a hacer turismo sin decir ni moho. Es que tiene mucho morro, ¿eh? ¡Morro! ¡Jeta! Se come nuestra cena, se duerme en nuestra cama y encima se van por ahí a la chita callando. ¡Manolo! ¡Manolo, me estoy ardiendo! ¡Que ya vamos, Cata! ¡Que ya vamos! Sí, dígame. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Y cómo se lo va a tomar? Tú sabrás. A mí no me parece ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Vale. Adiós. ¿Quién era? ¿Ha pasado algo malo? Sí. No. Mi hermano. Que le disculpemos con la Luisa que se está retratando en la plaza mayor y que no viene a comer. Joder, vine. ¿Lo has visto? Pues pobre abuelo, porque lo que es por mí, como se coja la sirena, se la lleva a la casa campo y la suelta en el estanque. ¿Cómo te ves, Manolo? Bueno. Bueno. Y... De que la iglesia se muea. De que la... No! No! No. ¡Gracias!